Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Nos vamos a centrar en la conferencia 1. Cayó el líder, no obstante sigue como puntero. Estamos hablando de Parque Sur, el lote de perseguidores y regatas que se consolida como uno de los escoltas en este torneo. Así arrancamos esta edición de Pick and Rock. Regatas recibía a estudiantes en el estadio del Tomás de Rocamora por inclemencias del tiempo y ese era Sergio Rabina, la especialidad, su rincón, su tiro. 13 puntos para Sergio, iba a ser clave en ese momento el juego para regatas y este hombre iba a dar la cara para estudiantes. 11 puntos para Nahuel Rodríguez, otra vez la penetración, la descarga para Rabina. El gol de regatas, 18 para García Robatis que allí lo veíamos anotando desde la línea. Por supuesto Rodríguez para estudiantes dando la cara y posteado aquí el goleador de reversa y más con el triple, 12 puntos para él. Era todo de regatas en este pasaje del juego. Langelein que descontaba 10 puntos para él y este hombre iba a ser clave. Pedro Amorós posteado aquí con la individual 20 puntos para él. Triunfo sólido de regatas sobre estudiantes. El equipo de Concepción de Uruguay que se consolida como escolta, 83 a 60 frente al de Concordia. En Concordia, Ferro de Azul y Blanco recibía Parque Puntero, que así atacaba. Son imágenes del último período. Doble para el equipo sureño. En el bowling con 13, uno de los goleadores. Herrera, 12. Tomás Arrevisaga, 10. Este hombre iba a ser clave. Obregón, aquí con la conducción, fue el goleador con 18 puntos, 14 para Silvestrini. El flaco Zangoy anotaba en la pintura 12 puntos para él. La réplica del sureño, el bombazo de Ferraro. Rotación de Parque que iba a notar desde aquí. Descontaba sobre el final del equipo de Concepción de Uruguay, pero desde la línea habíamos dicho que Obregón tuvo un buen juego. Aquí lo rubricaba. Tiraba a amarrar Parque. Necesitaba anotar de a dos. Forzaba a Novello. Marraba, ya no había tiempo para más. Cortaban con falta. Y desde la línea Ferro se llama la victoria frente a Parque Sur, 72 a 66. Triunfazo de Ferro frente al puntero. Así se terminaba el juego y el festejo para el equipo de Concordia. San José en casa recibía a Central y la bienvenida se las daba Nahuel Vicentín. Cuando no, 23 puntos para él y esta era la réplica de Central. Imágenes del último periodo donde ya dominaba el atentador central con este hombre, por ejemplo. Bombazo de Fagal de 10 puntos para él. 11 para Nieto. 15 para Fran Dimeo, el goleador de Central. Atacaba en el bajo generando con Vicentín el bombazo para Sanjo que así le costaba. Pero lo encontraba a Frank Gaitán en su regreso. Ya desde hace unas fechas, 13 puntos para él. 15 para Valen Cott. 8 para Hugo Rashi. Recientemente incorporado en San José. Pero en el bajo. Era todo de Central que dominaba, que estiraba ventajas y que sellaba un importante triunfo. 74-67 frente a San José. Esportivo recibía en casa a Bancario. Duelo de animadores. Y así lo recibía el equipo vestido de Celeste. 15 puntos para Ortiz. 15 para Ale Madera. 12 para Nieto. A bombazo limpio. Esportivo, San Salvador tomaba ventaja. Descontado a Bancario con quien si no te cogerés. 23 puntos para él. 11 para Confalaniere. Corría Bancario descontando. Pero, pero, sobre el final. El equipo de San Salvador a bombazo limpio. Le iba a castigar Prischuk. 9 puntos. 12 para Lucas Nieto. 8 para Juani Giudici. Triunfazo. Desportivo, San Salvador. Sobre Bancario. 68-57. BH en Guayleguay recibía a Atlético Tala. La Verna le daba la bienvenida con ese doble en la pintura. Donde mejor se desempeña. Y si 15 puntos para él, uno de los goleadores. El otro iba a ser ese hombre. Nacho Clarice con 22 puntos para el base. Haciendo de las usas en Tala. 15 para Franco Fernández. 13 para Saso. 10 para Mateo Auscarria, el hijo de Matías. Así les contaba Atlético. Pero iba a ser todo de BH, sobre todo en el final. Que lo iba a cerrar de esta manera con el bombazo de Clarice. Descontaba Fernández. Y el sello lo ponía el capitán Ignacio Echeverría. Con el bombazo del triple. Triunfo de BH 69-60. Tabla de posiciones. Parque Sur líder en 12 juegos con 10-2. Lo persigue. Regata a ser otro equipo de Concepción de Uruguay. 9-3. Central en Terrellano. 8-4. Igual que Sportivo, San Salvador. BH se ubica quinto con 7-5. Atlético Tala. Misma cantidad de victorias y derrotas. Y en récord negativo, Bancario, Perro, Sanjo, Racing. Y 1-11 Sierra, Estudiantes de Concordia. Así terminamos una nueva edición de Pican Rock. Recordá que este programa lo podés ver en el canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En YouTube. Será hasta la próxima semana. Chau, gracias. Chau, gracias.